Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta, rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Discúlpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuros Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta No, que no, del corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no quiero que a ti perdí ¡Ataque a Yankee! ¡Ja, ja! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Yangui! ¡Dine boy! ¡Penso para la historia! ¡De aquí para el mundo! ¡Come on! ¡Ataque a Sergio! ¡Sate del medio! ¡Están pasando los kings! ¡King, king, king! ¡Veis el anillo! ¡El pink y ring! ¡Ring, ring! ¡Bario Brero City! ¡Pas todas las nenas pretty! ¡No dice lo que mente! ¡Porque tenemos... ¡Swee! ¡Suscríbete al canal! Ayer una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando La fui abrigando En mi alma Y en el invierno De agua calor Para que no se dañara Ni aquella flor Ni aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Y me la llevé ¡Jajá, María! ¡Puertorico! ¡Jaja! ¡Jajá, jajá! ¡Ataca a serio! Llevo, llueva, 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 llueva bells, llueva, llueva ¡Eh, oh! Mirándote Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Estar contigo amor Porque valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi emoción Que me Te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Madero Oye, traeme una agüita ahí, que te puedo hacer, que quieren, que quieren, vamos, decimos, ¡Una, dos, oh! Bueno, señores y señores, ya me voy, have a good evening, como dice Celia, my English is not very good looking, que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dejaras tu aroma en la cama? ¿A quién le quedara el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma y luego en el silencio deseara tu cuerpo? Se detendrá el tiempo sobre su cara, pasaran mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. ¿A quién? 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 Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora aquí lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te deshará y mil caricias te brindará? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos si faltan ¿Ahora quién? Te sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Wow! ¡Chichín! Ahora aquí él, si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra Y hasta el amar un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo No vas a necesitar Hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente Que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta creo que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta Voy a amarrarla Todas las carnes sueltas De vuelta Pa' la vuelta Me voy a levantarla Hasta la que ande muerta De vuelta Pa' la vuelta Rampa trampita Está descubierta De vuelta Pa' la vuelta Tú tenías la llave Pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada Siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad Lo ahorcan Felicidades De ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Son 31 tú Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de respuesta Oh, que no, de corazón ¿De qué? Sé que no te vi Tú me tiras yo Me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto Es que me la sé Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Dete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a ir a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Y vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pero no, pero no Pero yo no quiero aquí ¡Ataca, Yangy! ¡Ja, ja! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Yangy! ¡Dilemon! ¡Canto por la historia! ¡De aquí pa' el mundo! ¡Come on! ¡Ataca, Sergio! ¡Saltá del medio! ¡Está pasando! Toma el caballero, Re, Y, Peña el Anillo, el Pinky Ring, Y, Barrio Brero City, Para todas las nenas pretty, No dice lo que mente porque tenemos... Y, Hace una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno de agua calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Dentro, sigue! ¡Eh, oh, eh, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que viva en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Por igual Ataca Sergio Nena, te digo que valió la pena, estar contigo amor Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción Nena, te digo que valió la pena, estar contigo amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Mujer 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¡Gracias! 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 Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra y hasta el alma en un beso En un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!